Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por eso, nuevamente con esta linda noticia. ¿Dónde se efectuó la jugada? En el kiosquito de Plaza de la Cruz, allí enfrente a Jefatura. En una jornada, la de este domingo pasado, donde el Cinco Doró estaba cargado en sus pozos. Sí, estaba bastante lindo el monto, sí, estaba muy importante. Bien, no fue el único cierto aquí en Tacuarembó, sino que se verificaron otros a lo largo del país. Sí, sí, hubo cuatro aciertos. Sí, ya te digo, Tacuarembó, Rivera, Durazno y Maldonado. Ahí está. Y este ganador de Tacuarembó, ¿cuánto está obteniendo? 15.103.253 pesos. ¿Tenés los números a mano para repasar? Sí, 8, 12, 15, 21, 35 y 44. Después revancha, 4, 11, 20, 27 y 45. Y nos imaginamos que en estas últimas fechas, muchas apuestas, tomando en cuenta los grandes montos de los pozos. Sí, claro, sí. Sí, por eso mismo sí, se jugó bastante. Sí. Así que invitamos a los apostadores a revisar sus jugadas para ya cobrar este gran premio. Sí, totalmente, que vayan revisando, sí, porque todavía no apareció. Bien, aprovechando este diálogo contigo, además de este 5 de oro, y además ya se han ganado otros por aquí, ¿la banca ha repartido otros premios o te estamos hablando de Quiñela, Tombola, Raspadita? Sí, los que habíamos mencionado la otra vez pasada, sí, bueno, y del otro 5 de oro también que salió, ya se presentó, sí, el ganador también. Ahí está. Eso es muy importante, que lo cobren. Sí, totalmente. Bueno, así que, Paola, gracias como siempre por esta información y bueno, a seguir con la suerte aquí en Tacuarembó. Sí, la verdad que sí que estamos de suerte. En las últimas horas hay un ganador del 5 de oro, acertó los 5 números del Pozo de Oro. Y aquí, ya lo dice el cartel, se vendió el 5 de oro. Y vamos a hablar aquí con la que recibió la apuesta. Bienvenida a Mundo Visión. Bueno, buenos días, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Todo lindo? Pero, muy bien, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue una buena sorpresa hoy de mañana cuando nos llegamos a la banca y enterarnos que habíamos sido la vendedora del 5 de oro y bueno, feliz de verdad. Bien, nos imaginamos que en los últimos días has recibido muchas apuestas tomando en cuenta los pozos del 5 de oro. Sí, sí, sí. Han jugado bastante. Cuando se pone muy gordo así del 5 de oro, arrancan a jugar bastante y bueno, pero no sabemos si fue sorpresa, si es un cliente ya actual de todos los días. La verdad que yo muy contenta. Ahí está. Y en un día donde los pozos del 5 de oro están acumulados, ¿cuántas apuestas recibís por día más o menos? Ah, se vende bastante, de 3.000 a 4.000 personas que juegan el 5 de oro. Hay gente que juega más de 10 y le ponen su diferencia de número, a ver. Ahí está, múltiples apuestas. Sí, la verdad que sí. Yo re feliz, sinceramente, contentísima. Y la persona que haya sacado, bueno, más feliz debe de estar, ¿no? ¿Y es la primera vez que das un pozo de oro? Sí, 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 es la primera vez. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos está aquí? Estoy hace 10 años acá. Ahí está. Y seguramente, ya lo decís, una gran emoción estar dando este premio. Claro que sí, que no. Me encantaría darle a todos mis clientes, pero no se puede. Bueno, la suerte ocurrió para uno, bueno, que lo desee y que lo disfrute mucho. Bien, entonces el mensaje es que sigan jugando. Sí, que sigan jugando, ¿verdad? Obvio, para seguir dando apuestas y ganando. Ahí está. Bien, así que reiterarte las felicitaciones a ti principalmente por vender este 5 de oro y también al ganador, que bueno, se da en esta oportunidad que no se llevó todo el pozo porque fueron cuatro aciertos en todo el país. Sí, quedé re contenta también igual porque habían salido un montón de personas, al menos cuatro familias, que hayan agarrado cuatro departamentos, que me dejó muy contenta. Eso valió la pena. Porque a veces es que las personas se bajan un poco porque solo salen un lado solo, pero hay que entender que ayer fue una sorpresa para todos que salían cuatro departamentos, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias y vamos arriba. Bueno, gracias a ustedes, Luis. Gracias.